El baterito es mi novio Solo me presentan los huevos porque ya estoy a por el salir De casa de volver con rachos Y que no me entiendan por qué lo hago Caso de ser malo padre Porque yo me calmo tomando mis soferas En la vida y los enemigos Te pagan una collega y te atienden las orejas Y es que siempre es el tiempo de rotas y como dejas Tú te buscas algo está bien Pero solo busco una puerta para vivir aquí Voy a vivir aquí ¡Vamos! 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 Buenas noches, somos Delivians, a los que lo saben en English somos las desnudadas y los seguintes son covercito de cover, de cover, de cover se titula, como dice mi collar, quiero ser tu porro Música 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 Música